Agradecemos a la iglesia que esta noche, aleluya, por el trato, por el amor y el cariño hacia mi persona, amén. Aleluya, ciertamente me siento bien contento, aleluya, ya que estamos en la casa del Señor, aleluya. Vamos a ir rápido a esta, aleluya, a buscar nuestra Biblia, el libro de Santiago, capítulo 5, aleluya. En Puerto Rico tenemos un dicho, aleluya, que el hombre puede hacer dos cosas a la vez. Con las manos buscar en la Biblia y con la luz. ¡Yes! ¡Estás así! ¡Gloria! ¡Aleluya! Libro del Apóstol Santiago, capítulo 5, verso 16. ¡Amén! ¡Él vive! Yo no sé, yo siento la iglesia muy callada en este rato. ¡Aleluya, aleluya! Libro del Apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tenemos, mis amados? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lé así a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y con la presencia y comunión del Espíritu Santo y la Iglesia de Dios dice... ¡Amén! ¡La oración eficaz del justo puede poco! ¡Puede poco! ¡Mucho! ¡La oración eficaz del justo puede mucho! ¡Dale la mano que está a su lado y dígale! ¡El poder de la oración! ¡El poder de la oración! ¡Dígale! ¡El poder de la oración! ¡Yo le invito a que le tome la mano de quien está a su lado para hacer la desgracia a Dios por su palabra! ¡Tómale la mano de quien está a su lado ahí! ¡Aleluya! ¡A su nombre sea la gloria! ¡Cuánto todavía puede adorar a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Poderoso, mi Cristo! ¡Él vive! 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 por su familia, por su alabanza, por su aleluya, por su fuerza, por su corazón, alabos ar champion de tu voz, alabos armonía del cordero, alabos armonía del cordero, por el poder de los putos, que no esperan que la gloria sea en esta noche. ¡Seguimos! ¡Seguimos la mamá bien, que tu milita la raza, va a Dios, para el perfecto oficio de esta noche, que le compromete a Dios, ¡Viva! 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 ¡El VIVA! ¡El VIVA! ¡El VIVA! ¡Gloria! ¡El VIVA! ¡El VIVA! ¡El VIVA! ¡El VIVA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El viva, el viva! ¡El viva! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso mi Cristo! ¡El viva! ¡El viva, el viva! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso eres mi Señor! ¡El viva! ¡Gloria, gloria! ¡El viva, el viva! ¡Gloria a Dios! 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 Diga, Señor, que me aleluya la emoción para las flores de tu nombre. ¿Qué es? Me esconde de la desfigura, Cristo, reconociendo que despido totalmente de ti. ¿Qué es? En esta hora te pido que activa el otor de tu santo espíritu que esta noche está aquí. ¡Señor! Porque en esta hora, Padre mío, me encargaré de dar de la gloria a ti, Dios. En el nombre de Jesús, a ver todo lo que está mal haciendo en esta noche. ¡Él vive!